por toda la bondad que tú nos has manifestado en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gracias porque nos creaste Señor para manifestar en nosotros tu gloria, tu presencia y el deseo de tu corazón es que como hijos e hijas tuyas Señor andemos a la luz de tu rostro y caminemos en pos de ti Padre Celestial clamamos en esta hora Señor por el poder glorioso de tu presencia que nuestras vidas al estar junto a ti puedan ser completamente transformadas Padre de la Gloria ayúdanos a vivir conforme a tu glorioso poder a lo bendito y sublime de tu amor Señor queremos vivir para honrar y exaltar tu nombre y glorificarte en esta tierra Padre bendícenos y guárdanos que lo rogamos en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor y Salvador eterno Amén y Amén Buenas noches amados, amadas del Señor bienvenidos, bienvenidas vamos al Evangelio de Juan en el capítulo número 7 y vamos a leer ese verso que la mayoría de nosotros conoce en el verso 37 Juan 7, 37 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado esta es una declaración tan hermosa y tan profunda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo los judíos en ese momento estaban en un proceso de enorme solemnidad porque era una celebración que ellos estaban teniendo como dice ahí en el capítulo 7 al inicio de la fiesta de los tabernáculos y en el último día el sacerdote tomaba agua del estanque de Siloé y era algo muy ceremonioso tomando esa agua y ellos la iban a llevar desde el estanque de Siloé hasta el altar del sacrificio y esa agua la derramaban allí e iban declarando promesas del Antiguo Testamento pero era demasiado solemne pero demasiado solemne podía oírse cuando un cabello caía era una enorme solemnidad y Jesús en medio de esa solemnidad levanta su voz para hacer esta declaración si alguno tiene sed venga a mí y beba porque tomaban el agua del estanque de Siloé Siloé significa el enviado y tomando el agua de ese estanque ellos lo que estaban era proclamando las palabras de Isaías donde el enviado vendría y eran unas palabras proféticas que ellos estaban declarando así que delante de toda la multitud del sumo sacerdote de los sacerdotes de todos los judíos que se reunían de diversas partes del mundo delante de todos Él rompe la solemnidad rompe el protocolo y dice yo soy Siloé yo soy el enviado y si alguno tiene sed venga a mí a mí y beba sólo por eso Jesús hubiese sido apedreado porque era romper toda la tradición que se había establecido entonces Él está diciendo yo soy el enviado yo soy esa figura que ustedes han tenido ahí celebración tras celebración y momento tras momento yo soy el enviado y si alguien tiene sed venga a mí y beba y dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y está declarando el apóstol Juan esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él ¿has creído? ¿has creído? así que si una persona ha nacido de nuevo lo que debe fluir al interior de su ser son ríos de agua viva ríos ríos es decir debe haber es un fluir permanente inconstante en cada una de nuestras vidas de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él porque aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Jesús murió la cruz fue sepultado resucitó al tercer día por 40 días estuvo manifestando la evidencia de su resurrección luego ascendió a los cielos y a los 10 días de haber ascendido descendió el Espíritu Santo significa que Jesús está fue glorificado en ese momento para que el Espíritu pudiese venir claro que sí así que toda la obra que Jesús podía hacer en favor de nosotros la hizo y Él recibió toda gloria al recibir toda esa gloria el Espíritu pudo descender sobre aquellas personas inicialmente los que estaban en el aposento alto los 120 después de ese momento 3000 personas se convierten ante la predicación del apóstol Pedro y también ellos recibieron el Espíritu y así sucesivamente cuando los corazones se iban abriendo a la manifestación del amor y de la gracia del Señor el Espíritu de Dios iba descendiendo es decir que cada nacido de nuevo cada persona que ha nacido realmente de nuevo de su interior deben correr ríos de agua viva es lo que el Señor espera de nosotros Él quiere ser un río manifestarse en un río en nosotros que transforme todo lo que está a nuestro alrededor un río que permanentemente esté bendiciendo las personas a nuestro alrededor por eso es necesario que nosotros estemos buscando constantemente su presencia buscándolo permanentemente a Él porque el Señor habita por su Espíritu en nosotros y nos transforma y al irnos transformando Él nos va haciendo un testimonio de su gloria y de su poder cuando la obra de Dios empieza a ser en ti hecha una realidad te vuelvas un testimonio para quienes te rodean y al ser un testimonio tú le vas diciendo a otros lo que es posible que Dios pueda hacer en ellos porque si Dios lo hace en ti lo hizo en ti o lo está haciendo en ti también lo puede hacer en esas personas y ahí es donde el río que Dios ha puesto en tu vida va fluyendo y transformando todo alrededor de eso se trata ríos de agua viva que vayan alcanzando las personas que están a tu alrededor y entonces que sucede que la luz que Dios hace brillar en ti se vuelve luz para otras personas la luz que Dios pone en ti se vuelve luz para otros y tú dices pero como así él es la luz del mundo lo dice Juan en el evangelio en el capítulo 8 pero también dice que nosotros somos sal y luz o no es decir que esa luz que él va proyectando sobre nosotros empieza a ser luz para otros a bendecir a otras a tocar esos otros corazones a nuestro alrededor y empieza el Señor a permitir que nosotros seamos un mensaje de esperanza para las personas que están a nuestro alrededor él hace brillar su luz en nosotros y esa luz se vuelve un mensaje de bendición para quienes nos rodean es el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros Jesús es nuestro reconciliador él nos reconcilia con el Padre que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados pero nos encomienda a nosotros que la palabra el ministerio de la reconciliación él nos reconcilió consigo mismo él nos reconcilia y nos hace reconciliadores si estamos la obra que le empieza a hacer en ti va tocando las personas a tu alrededor él te reconcilió consigo mismo en Cristo pero ahora entonces te hace un ministro de reconciliación llevando el mensaje el apóstol Pablo dice nos dio la palabra de la reconciliación y luego lo dice más abajo en 2 Corintios 5 nos hace ministros de reconciliación como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios nos reconcilia con él y ahora nos hace ministros de reconciliación diciéndole a las personas tus pecados si te arrepientes son perdonados por la obra de Jesucristo así que tú también te puedes reconciliar la luz que Dios pone en ti se vuelve luz para otras personas la obra de Dios en ti se vuelve un testimonio para otros porque la gente empieza a decir oye pero que fue lo que te pasó si yo sabía que tú A, B, C y Z y eso que no sabes que es doble Z no conoce lo otro lo que él hace en ti se vuelve de bendición para otras personas y ese es el anhelo del Señor entonces así como la gracia de Dios tocó nuestro corazón y nos está transformando esa gracia nos capacita para manifestarlo a él es la gracia del Señor la que nos capacita para empezar a manifestar quién es él a través de nosotros y él quiere manifestarse en tu vida y a través de tu vida por eso él prometió que el que cree en él como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva se manifiesta en ti y quiere hacerlo a través de tu vida por eso es que tenemos personas difíciles en el hogar porque él quiere manifestarse en ti llenándote de paciencia y manifestarse a través de ti oye y no vas a hacer un escándalo como usualmente lo hacías por menos que esto me ha tocado dormir con el perro no pero que pasó estás bien porque es que lo que Dios está haciendo en tu vida va a ser de bendición para otras personas de eso se trata hacer un río porque de su interior correrán ríos 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 la gente debe empezar a ver ese río de Dios fluyendo en nosotros lo que hemos insistido en estos días como cuando Moisés subió al monte de la transfiguración perdón al monte sin ahí donde recibió la gloria semejante a lo que Jesús hizo en el monte de la transfiguración él estuvo ahí 40 días y 40 noches y al descender sin saber su rostro resplandecía y todo el mundo se dio cuenta de eso de eso se trata el río de Dios de que lo que él está haciendo en nosotros se empiece a ser evidente 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 poderosamente evidente a través de nuestras vidas entonces él nos está llamando a su presencia estar junto a él para que esos ríos puedan fluir permanentemente y las experiencias que él nos permite tener en esos encuentros con él son una introducción a la herencia que él nos ha dejado por su obra en la cruz del calvario para que una persona disfrute de una herencia que tiene que pasar tiene que morir o no el que deja la herencia es herencia porque alguien ha muerto entonces las experiencias que él nos permite vivir en su presencia son una introducción a la herencia que él nos ha dejado nos nos introduce a la herencia nos va llevando a esa herencia a esa herencia a esa herencia si una persona tuvo un papá rico que le dejó todo a él pero él no sabe puede ser que esté vendiendo maní en un semáforo y es multimillonario porque su padre le dejó todo y él no lo sabe cómo va a empezar él a disfrutar de la herencia cuando lo sepa verdad los encuentros en la presencia del señor son los que nos permiten conocer que es nuestra herencia para que la podamos disfrutar parte de la herencia es que al ser él glorificado ríos de agua viva correrían de nuestro interior pero si tú no tienes encuentros con Dios en su presencia cómo van a correr esos ríos cómo te vas a dar cuenta de las riquezas abundantes de su gracia si no lo sabes eres como el multimillonario vendiendo maní en un semáforo pero no sabe que es multimillonario no lo sabe Dios nos ha dejado una herencia como habíamos el domingo para que sepamos las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús abundantes riquezas pero tú puedes vivir como una persona muy pobre sabiendo que él te ha hecho muy rico pero no conforme a los estándares de este mundo sino conforme a la riqueza celestial la eterna verdaderamente eterna para eso es necesario ir cada día a esos momentos en su presencia donde él nos permita disfrutar de lo que él nos dejó como herencia cuál es la herencia que él nos ha dejado él mismo imagínate la herencia es él mismo es Dios mismo Cristo en nosotros la esperanza de gloria es poca la herencia o sea que hay muchas cosas que hasta ahora no hemos conocido y que no estamos disfrutando porque no sabemos porque no venimos a su presencia señor si la herencia eres tú misma eres tú mismo entonces como puedo disfrutar de ti entonces como puedo vivir en esta situación ustedes creen que Jesús se deprimió algún día estuvo como aburrido todo achicopalado depresivo que dicen y porque vivimos a veces así porque a veces nos pasa eso si él es nuestra herencia él quiere vivir en nosotros por su espíritu y no es una pequeña porción Dios es infinito por supuesto pero hay una medida de su presencia que él nos ha encomendado a cada uno de nosotros para que lo manifestemos a él él es infinito pero él quiere confiar una medida de él como si me lo permitieran una partecita de él en cada uno de nosotros suficiente para vivir una vida gloriosa en esta tierra pero pero es necesario descubrir la medida que él ha depositado en nosotros de su misma presencia estando con él ahí descubrimos quienes en realidad somos porque que tristeza morirse uno sin vivir la plenitud de Dios en esta tierra no les parece como es que yo quería esto para ti y te lo perdiste que hermoso es que el día que el señor nos lleve a su presencia le demos la alegría a él de habernos llevado al punto donde nos quería llevar donde él diga lo que yo quería hacer de ti lo permitiste hijo y estoy feliz de ello no no parece hermoso pero para que eso llegue a suceder necesitamos encuentros en su presencia encuentros con su gloria la gloria de dios es la presencia manifiesta de él en nuestras vidas esa es su gloria hay que tener esos encuentros porque señor o sea que yo tenía que ser algo más que un buen profesional un buen papá una buena mamá un buen hijo una buena hija si si eso era el medio por ciento que señor pero toda la vida viví para eso si hijo era el medio señor y el 99.5 que pasó dices lo que no descubriste debemos aprender a vivir en su presencia en esos encuentros gloriosos con él sublimes con él para que Dios allí vaya modelando lo que en realidad somos por eso es que no te has muerto y yo que pensé que me iba a morir y mira no te moriste porque Dios quiere tener el gozo de llevarte al punto al punto donde él destinó que tú fueras y que hermoso permitirle a Dios hacer esa obra en nuestras vidas hacer esa obra y esa manifestación de su poder y de su gloria en cada uno de nosotros pero hay que tener esos encuentros en su presencia encuentros con él cada día cada día entonces él quiere que nosotros tengamos encuentros con su presencia en nuestra vida diaria encuentros y personas que están tomando en realidad la palabra que estamos hablando y van en una buceta y oyen al señor oye dile esto a esa persona y será que sí bueno no importa voy a coger el riesgo y lo hacen se lanzan y están pasando cosas hermosas pero hermosas porque hay gente que está creyendo lo que está escuchando a ti no te transforma las cosas que conoces porque hay muchas cosas de la biblia que conoces a ti y a mí nos transforman las cosas que vivimos que experimentamos junto a él de esto voy a hablar un poquito más adelante pero es el hecho de que él quiere que nosotros tengamos encuentros diarios en su presencia encuentros diarios no una vez cada ay como te parece que hace cinco años llore por alguien y que ha seguido pasando nada pero hace cinco años fue tan lindo hace diez fue tan hermoso como alguien decía en el seminario no es que esas son las historias del antiguo testamento no tú tienes que vivirlas ahora ay si yo me acuerdo que hace 20 años lloraba por la gente y el señor me daba palabra y qué pasó ahora no nada ese es tu antiguo testamento y lo de ahora qué lo que Dios quiere hacer no dice la escritura que él nos lleva de gloria en gloria el reino amado recuerden lo que se los he dicho el reino de Dios no se está estancando tampoco está retrocediendo el reino de Dios está avanzando cada día avanzando avanzando Jesús lo declaró el reino de los cielos avanza contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él está avanzando estás avanzando tú juntamente con el reino de Dios porque hay personas en el África orando por muertos y Dios los está resucitando hasta con tres y cuatro días de muertos el reino está avanzando o se está deteniendo hay cosas que están sucediendo sobrenaturalmente los que nos quizás nos estamos quedando rezagaditos somos nosotros porque el reino está avanzando porque hay personas con testimonios tan hermosos en este tiempo personas que han sido transpuestas en experiencias tremendas como Felipe que lo toma el Señor de un lado y lo pone el otro y luego lo regresa con este testimonio de James Maloney está se despierta a la medianoche y está allí sentado en su cama cuando de repente aparece en un lugar hay mucha gente malherida maltrecha y él entonces empieza a mirar gente extraña no conoce el lugar no conoce nada y él empieza a acercarse y allá es de día empieza a acercarse a las personas ayudarlas y de repente ve a Jesús y Jesús se acerca a las personas y empieza a ministrarlas y conforme él va ministrando Jesús él está haciendo y él está ahí en esa experiencia bueno pasa un rato unas horas y cuando él regresa está sentado en la cama dice vete como un sueño pero él allá estaba hablando con unas personas y luego a él lo contactan por email y empiezan a contarle no que ese día que tú estuviste con nosotros que fue algo extraordinario y no sé qué creer dice pero lo más hermoso era la persona de túnica blanca que estaba al lado tuyo o sea que para él hasta que lo contactaron había sido como un sueño como una experiencia extraña pero cuando lo contactaron se dio cuenta que eso había sido real se dan cuenta fue hace unos añitos atrás tres cuatro años atrás y él no sabe cómo sucedió pero fue la realidad de lo que Dios le permitió vivir está avanzando el reino de Dios tú estás avanzando juntamente con él ahí es donde estamos por eso necesitamos esos encuentros en la presencia del Señor imagínate que tú estés por ahí sentadito a veces orando y el Señor te lleva un viajecito a Europa allá y te pongan predicar y luego te devuelva sin tener que sacar visa ni pasaporte nada te imaginas eso él pensaba que había sido como una experiencia como un sueño él pensaba eso como un sueño fue cuando lo contactaron y le pusieron un email que él se dio cuenta que eso había sido real fue tan sobrenatural todo que él como que no era consciente de lo que estaba pasando pensaba que estaba en una visión o había tenido un sueño no sabía que había pasado ¿sabe quién había sido ese hombre? un hombre que había sido ultrajado golpeado por su padrastro pisoteado envilecido de una manera terrible lo dejaban encerrado varios días hasta sin comer porque el padrastro lo odiaba Dios tomó a ese hombre lo levantó lo restauró para manifestar su gloria en él de hecho partes de las golpizas que él recibió le quedaron y el Señor lo dejó como evidencia para un testimonio porque a él le quedó una parte de su rostro un poco desfigurada de las palizas que ese hombre le daba para que se testificara del poder de Dios que una persona aún herida y ultrajada y envilecida puede tener esas experiencias gloriosas en la presencia de Dios la luz de él del Señor en esa vida se vuelve luz para otros porque cuando él cuenta el testimonio y noche estábamos escuchando un testimonio mi esposa lo estaba escuchando y yo ella lo estaba escuchando y viendo y yo lo estaba escuchando en el otro cuarto porque me pareció interesante entonces yo apague lo que estaba haciendo y me puse a prestar atención y era el testimonio de Cristín Di Clario ahí lo están rodando en las redes y en ese testimonio ella cuenta de su vida de como era ella no era tan bonita como ahora ella tenía mucha amargura mucho dolor todo abuso sexual y ella por buscar fama reconocimiento ella dice que cometió muchos errores y muchos pecados hasta que un día el Señor vuelve y la toma y la llama la luz del Señor en ella ahora está brillando sobre una generación es una mujer con invitaciones y todo y lo más hermoso es que cuando ella ministra ministra desde la presencia del Señor ¿pero quién fue? una mujer que conoció el Evangelio se apartó se volvió una loca ella lo dice ahí hizo mucha maldad licor cosas sexo todo hasta que el Señor la restaura porque es la luz del Señor en esa vida la que ahora brilla para bendición y para un mensaje de esperanza entonces si eres un ser humano calificas calificas no por tus capacidades sino por el destino de Dios para tu vida calificamos para que nosotros se vea la gloria de Dios la presencia de Dios y ahora todo el mundo es feliz con Cristina escuchándola pero ¿quién quería verla cuando ella dice que se tenía que vender para ser famosa? o sea cantaba tenía un hermoso talento en la voz pero para que la sacaran a la palestra pública se tenía que acostar con los tipos ella lo dice ahí ¿quién la quería en el pueblo cristiano? vea esa mundana hija del diablo vea hasta que tuvo un encuentro con el Señor por eso es necesario que nuestras vidas estén llenas de los ríos de vida del Espíritu de Dios para que aquellas personas a nuestro alrededor que todavía no lo están empiecen a querer estarlo que tu familia no te acuse de ser un hipócrita de ser un falso o una falsa que si no quieren estar con Dios tú no seas la excusa no seas la justificación si mi familia no camina con Dios ellos no tienen excusa ellos no se pueden escudar en mí yo he tenido conversaciones con ellos y yo le digo bueno dicen no es que no es el problema porque si hay algo en lo que obviamente con mis errores con mis cosas pero dicen no no tiene nada que ver con eso pero no porque mi vida es una falsa vida una vida doble no tienen de que acusarme y espero y espero por la gracia de Dios que nunca tengan motivo de que acusarme estamos claros si tus seres queridos no caminan con Dios que tú no seas la excusa pero que vean en ti ríos de vida ríos de vida yo le decía a una persona de mi familia que amo decía pero tu vida no no es un desafío para mi porque tú no vives bien tú no vives bien y sé que me decía esa persona pero en cambio la tuya si es un desafío para mi con lágrimas en los ojos me lo decía no yo sino la gracia de Dios en mí como dice el apóstol entonces amados cuál es nuestro privilegio que al mismo tiempo se vuelve nuestra responsabilidad que ríos de vida corran al interior de nuestro corazón para que las personas que hayan en nuestro alrededor empiecen a ser impactadas por la vida de Dios en nosotros los que quieran los que abran el corazón pero eso solo es posible en esos encuentros en la presencia del Señor estar con Él estar con Él porque todos estamos seguros de que tiene que haber mucho más ¿lo creen? yo le digo al Señor tiene que haber más Señor más, más más que yo no sé de ti por supuesto más que yo no he experimentado de ti por favor Señor visítame con más más de tu presencia purifica mi corazón quita de mi corazón todo lo que detiene lo que sea de más tuyo para mí por favor hace ese milagro Señor y es un hambre por más por más yo no estoy conforme estoy agradecido con lo que Dios ha hecho pero no estoy conforme yo sé que hay mucho más que no he experimentado y mucho más que no hemos experimentado tiene que haber más y ese es ese más por el que tenemos que caminar por el que tenemos que esforzarnos si estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho justo ayer por la gracia del Señor estamos 19 años de esta congregación justo ayer primero de noviembre pero yo digo Padre no es suficiente tiene que haber más más Señor más más y yo anhelo que en este año cada uno de nosotros vaya más y más y más a su presencia porque tiene que haber más estoy absolutamente convencido de ello pero no nos podemos poner a detenernos si otros no quieren lo sentimos por ellos pero seguimos nosotros no nos vamos a amargar ni a bajar al nivel de ellos no los vamos a ir ayudando porque es más fácil estar ayudándolos mostrándoles el camino que de quedarnos con ellos si ellos no quieren los sentimos los vamos a ayudar les vamos a buscar ladito son puercoespines o cuerpospines como hemos dicho y nosotros algodones porque hay que acercarse ahí con mucho cautela padre porque si no eres un copito de algodón el puercoespín o cuerpospín te va a hacer daño si o no pero no importa que ellos sean cuerpospines no importa mientras que tú seas un copito de algodón el problema es que tú seas otro cuerpospín ahí si se hacen daño ambos porque hay tantas tunas en las relaciones entre los esposos entre los padres y los hijos los hijos y los padres porque lamentablemente muchos son cuerpospines igual que ellos entonces ahí imagínate como suenan esas tunas ahí juntándose haciéndose daño pero si viene un cuerpo espín de esos y un copito de algodón como que ay tan chévere es en el único lugar donde yo descanso no se quieren salir de ahí si ellos son cuerpospines no es que me esté equivocando cuerpospines estoy diciendo a propósito que ahora me escriben ay pastor no era cuerpospin era puercoespín se equivocó la embarró el problema el problema no es que ellos lo sean el problema es que tú no lo seas el problema es que tú lo seas que ellos lo sean bueno nos sentimos por ellos pero que tú no lo seas estamos claros porque de ti tienen que correr ríos de agua viva y qué es lo que sucede por qué cuerpospines en la familia por qué porque Dios está transformándote está levantándote está bendiciéndote imagínate lo copito que tienes que ser tu mujer con un cuerpo espín de esposo o sea es precioso el diseño tuyo es fantástico ser un copito ahí algodoncito para que el esposo diga ay mi amor tan linda yo tan boleta y tú tan hermosa pero por qué se hacen daño por qué peleas discusiones porque los dos son iguales los hijos son cuerpospines de ciertas edades a ciertas edades uno no quisiera que ellos crecieran se quedaran así donde uno todo se lo celebra hasta sus torpez se le parecen hermosas todos sus bobadas son fantásticas lo que pasa es que esas bobadas se empeoran a los 14 15 16 ya no nos parece tan hermosas si ellos lo son que tú no lo seas estamos claros si en la empresa estás llenos de te rodean solo cuerpospines no importa tú puedes pasar en medio de eso ileso porque si eres un copito no importa cuántas tunas tengas alrededor no importa no importa Jesús por qué no se afectó con su familia si hay el mismo Juan 7 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él cuerpo espines alrededor de Jesús por qué no se afectó porque era la manifestación gloriosa de un copito de dulzura y de amor y es él en nosotros la esperanza de gloria o sea que si es posible está lleno de espinos claro alrededor por todo lado importante es que dejemos que su obra sea hecha al interior de nuestras vidas y el llamado de Dios es a que nos dejemos transformar nosotros las esposas oran por los esposos por favor señor cámbialo cámbialo te lo pido te lo ruego señor te lo imploro te va a hacer 40 días de ayuno señor a ver si y ven que el tipo no cambia pero nada y después se desconsuelan señor de que me sirvió sus 40 días de ayuno me hice una lipodieta y señor fue lo único y es consoladas pero es que la obra inicialmente no es allá la obra inicialmente es aquí ¿entiendes? cuando empiezas a orar por tus hijos ¿sabes dónde es la obra? no allá aquí empiezas a orar por el esposo la obra no es allá es aquí empiezas a orar por la esposa no es allá es aquí ¿entiendes eso? empiezas a orar por la familia la obra no es allá es aquí porque cuando la luz del señor empieza a resplandecer en ti te vuelves luz para las personas que te rodean entonces no te desconsueles que es que yo oro mucha gente me lo dice casi cada semana lo escucho pero es que yo oro y oro y nada pasa ¿qué quieres que pase? no pues que el señor me escuche si te está escuchando lo que pasa es que no está haciendo la obra allá sino aquí entonces no te desconsueles la obra si está siendo hecha primero un copito porque si Dios no tiene un copito en una casa imagínate todas las espinas que van a estar rozando permanentemente si estamos la obra primero es hecha en ti luego allá estás orando por los jefes y no pasa nada allá pero en ti mucho estás orando por los compañeros y allá y allá no pasa nada te ponen más chismes más problemas más envidiosos más cosas horrible señor pero yo oro y oro y mira padre esto se empeora entonces yo para que oro miente que me ha dicho entonces de que me sirve orar desconsolados no amados es que hay que entender como obra el señor porque Dios está orando es en los corazones sensibles está escribiendo como veíamos el domingo una epístola en un corazón de que no de piedra no lo dice segunda de corintios tres de carne como va a escribir el señor una epístola en esos corazones que si son corazones de piedra la epístola está siendo escrita por el espíritu en corazones de carne si estamos entonces la epístola primero está siendo escrita es en tu vida luego en los demás no te desalientes no te desalientes señor entonces ¿cuánto tiempo tengo que orar? no no importa porque ¿qué es lo importante de estar con Dios? ¿lo que recibes de Él o estar con Él? eso es lo que tienes que definir en los momentos de intimidad ¿qué es lo importante para ti? ¿lo que recibes de Él o estar con Él? si tu hijo solo disfruta contigo cuando te mete la mano al bolsillo ese amor es verdad ay papi tan hermoso mua 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 y cuando no le das plata desgraciado tacaño usted se hizo una porquería el peor papá de este mundo a mí no me hubiera gustado haber nacido es amor verdadero esos melindres es pura manipulación entonces ¿qué es lo importante? lo que tú recibes de Dios o estar con Él porque si estás buscando solo lo que recibes de Dios es un amor que no es amor eso es solo interés es conveniencia pero cuando tú estás en su presencia y estás deleitándote en Él y gozándote en Él Él dice que lo demás sería ah lo saben entonces ¿por qué nos desalentamos? ¿por qué nos desanimamos? sean cuenta amados de eso se trata este caminar en el Señor Padre yo te busco porque quiero estar contigo y la excusa de estar contigo es este hijo que hoy Señor me da úlcera Padre pero en tu presencia se me quita es una excusa para estar ahí en su presencia pero si solamente estás intercediendo 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 cuando disfrutas de la gloria transformadora de su presencia es lo que estamos insistiendo en este tiempo amados no es solo interceder tiene que llegar a un punto donde te dediques solo a disfrutar de la gloria de su presencia y ahí todo es transformado pero si vienes solamente a pedir a pedir es como el hijo que se acerca al papá solo a sacarle plata ¿cómo se siente un papá? yo he escuchado también eso mucho de los padres es que mi hijo cree que yo soy un cajero solo se acerca a mí para pedirme plata eso es todo y un padre se siente feliz cuando se siente cajero está feliz ay tan hermoso el destino de ser un papá cajero ay tan feliz está buscando el amor de sus hijos está buscando sentirse amado y amar a sus hijos si nos acercamos a Dios solo para dispensar favores de Él ¿en qué nos diferenciamos de ese hijo rebelde o de esa hija rebelde que se acerca solo por plata? no hay que aprender a disfrutar de su presencia de estar en la quietud de su gloria y Dios se encarga de lo demás y cuando tú veas que nada está pasándote de pronto empiezas a verte así como un copito de algodón blanquito y se ve me siento hasta todo popochito porque Dios está haciendo la obra es en ti en ti ya veces miro la ciudad y digo padre me duele mi ciudad estoy aquí señor decidí estar aquí creyendo a ti señor por tu obra les he contado que tuve la opción de irme a vivir en Estados Unidos a tener un ministerio desde allá un ministerio internacional y yo dije no yo quiero ver lo que Dios quiere hacer en la ciudad era para mí muy fácil un ministerio cómodo salir viajar en diferentes partes del mundo bueno era un ministerio diferente yo dije no señor y ahora miro mi ciudad y yo dije lo señor y la gloria que le has prometido donde está pero empiezo a ver lo que Dios está haciendo en mi vida la pasión que le está poniendo en mi corazón y yo no puedo más que estar supremamente agradecido le voy a decir a Dios que no que no ha cumplido no, no yo estoy agradecido yo estoy maravillado de lo que Dios ha puesto en mí y está poniendo y el hambre que tiene en mi corazón por más un hambre que en ocasiones me duele me angustia adentro pero yo sé que esa hambre la ha puesto es él y ese deseo por estar con él lo ha puesto es el señor un deseo de estar más y más en su presencia y de ver una generación que se levanta por más de su gloria por más de él que está anhelando su presencia así que si miro la ciudad me puedo desalentar pero si miro al señor mi corazón se llena de esperanza y estoy gozoso voy a considerar aún si se acabara hoy mi vida voy a considerar un tipo frustrado no no de lo único que me sentiría frustrado es de no tener más corazón para Dios mi única frustración pero que la ciudad y que la iglesia y que nada que nada que el lote no mi alegría es su presencia mi alegría es estar con él y por eso quiero más de él más de él y por eso él desea llevarnos a esos encuentros en su gloria esos encuentros con él para que en la quietud de su presencia nuestras vidas sean transformadas y al permitirle a Dios que nos transforme nos transforme no nos cambie nos transforme porque la transformación tiene que ver es con un cambio de naturaleza otras personas pueden ser pueden ser transformadas a partir de lo que él está haciendo en nosotros ven que pasó contigo porque porque tú vives así porque yo te veo con gozo con paz porque te veo como el mejor estudiante de este lugar porque te ganas la beca hay un chico acá 15 años de 25 mil eligieron una cantidad y fueron sacando sacando está en décimo en olimpiadas de matemática física biología y química y ganó medalla de plata en una competencia internacional hace un poquito de días en Cartagena y los mismos profesores de allá le dijeron por favor ven a las olimpiadas nuestras últimas de física creo que había le pidieron allá mismo que fuera un chico acaba de cumplir 16 años y está apasionado y sabe que dice él que él quiere ser quiere estudiar biología molecular porque él quiere honrar a Dios en la ciencia con sus hermanos porque ellos son trillizos con sus hermanos se ponen a hacer ejercicios de física así cuando no tienen nada que hacer así como la mayoría de los nuestros venga venga vamos a hacer este ejercicio aquí y hacen competencias entre ellos hay ejercicios de física de trigonometría imagínate los profesores estuvo casi un mes afuera entrenándose en Bogotá en la universidad javeriana un mes afuera mientras las competencias y se dio esta otra semana y los mismos profesores la misma rectora le dijo yo le pago el pasaje para que se vaya la rectora del colegio está tú sabes finalizando el año estuvo un mes afuera totalmente afuera y ahora necesitaba estar otra semana y la rectora misma le pagó el pasaje le dijo no no yo quiero que vayas ve ve por favor personas honrando el nombre del Señor en lo que están haciendo se llama la gloria de Dios tiene 16 entre 25 mil escogidos sacó la medalla de plata o sea varios son medalla de plata o sea se ocupó el segundo lugar entre 25 mil de toda latinoamérica y en cambio a los otros hay que empujarlos oye ya aprendiste cuánto es uno más uno en lo que Dios nos ha dado hay una medida que Él pone en nosotros para manifestar su gloria y esos chicos que toman la determinación de honrar al Señor desde su temprana edad la gloria de Dios resplandece sobre sus vides resplandece sobre ellos los ríos están corriendo al interior de tu corazón la presencia de Dios para abrazar a ese cuerpo espín se necesitan ríos diluvios porque hay hijos bien difíciles pero mientras ellos son así tú no lo seas se lleno de la presencia de Dios si Dios te está permitiendo vivir esa situación con ellos es porque Dios está usando los cuerpos espines para transformarte en un hermoso copo para su gloria en una nubecita ¿se han visto esas nubes a veces cuando la luz del sol les refleja les refleja allí se ven hermosas como copitos realmente eso es lo que Dios quiere hacer de tu vida que la gloria de Dios se refleje así que si tienes hijos difíciles no voy a pedir que levante la mano no quiero avergonzar a nadie es porque Dios quiere manifestar la gloria de Dios en ti tienes un esposo difícil no levante la mano por favor Dios está haciendo de ti una mujer para gloria de su nombre pero para esto hay que tener confianza hay que saber que es lo que Dios está haciendo hay que saber que fiel es el que lo prometió fiel el que también lo hará pero si te desalientas si te desanimas si es que mi hijo está peor lo importante es que tú no lo estés a su tiempo cegaremos si no desmayamos Dios no puede ser burlado si tú estás haciendo lo correcto en el tiempo adecuado vas a cosechar porque Dios no va a echarse atrás de sus promesas en el tiempo de Dios todo lo que el hombre sembrare eso también segará ahora Dios nos está permitiendo a nosotros ver todas esa confrontación que hay entre el reino suyo su reino y la oscuridad y este mundo perverso es una confrontación permanente permanentemente hay una confrontación allí y nosotros empezamos a ver el reino de Dios venir por la fe es decir nos movemos en este mundo visible viendo el mundo invisible de Dios debemos aprender a vivir desde el cielo para la tierra nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra tú necesitas aprender a vivir desde el cielo para la tierra porque ya lo vimos el domingo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales necesitas empezar a ver las cosas es desde la perspectiva de Dios no las de este mundo porque por fe andamos no por vista aunque ahora tus hijos sean difíciles y complicados Dios tiene un hermoso destino para ellos y tú verás tú ves lo que quieres ver como digo esto la evidencia del mundo en el que tú estás lo refleja la visión que tienes de las cosas si tú vives en este mundo estás lleno de desesperanza de tristeza de amargura de dolor de preocupación de angustia de desazón porque no sabes lo que estás viviendo conforme este mundo pero quien vive en el mundo de Dios tiene que vivir de otra manera o no dime cómo vives y te diré a cuál mundo perteneces si a este mundo o al mundo de Dios ah pues es que uno es un ser humano y uno se tiene que preocupar si pero ve con tu preocupación al reino de Dios acércate con tu preocupación a la presencia de Dios no pues es que uno usted no siente nada claro que siento y puede ser que más que tú pero con eso vengo a la presencia de Dios la evidencia del mundo al que perteneces se manifiesta por el estilo de vida que llevas vives con cara de maracuyá viejo ya sabes a qué mundo perteneces en el cielo hay gente con cara así de de maracuyá viejo triste preocupado en el cielo hay gente así tú deberías pedir a Dios que te dé impresiones del cielo porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro por eso es que hay una persona uno puede decir esta persona se ve linda aunque los estándares de este mundo no es linda pero se ve linda ¿por qué? porque la presencia de Dios ha embellecido su vida el corazón alegre hermosea el rostro como está tu rostro con cara de maracuyá ya sabes o cara celestial eso no es hipocresía no es hipocresía porque si tú estás en la presencia de Dios dice el Salmo me llenarás de gozo con tu presencia en tu presencia hay plenitud de gozo en el cielo hay gente triste en algún momento allá se ponen tristes hágase tu voluntad como en el cielo entonces ¿qué hay que hacer cuando nos ponemos tristes acá? correr a sus brazos ay Señor estoy tan triste me duele tanto esto Señor estoy tan preocupado angustiado estoy desesperado corra a sus brazos para ser levantado y metido entre su pecho y sentir que ahí es mi lugar seguro que es el lugar al que yo pertenezco su presencia es el lugar al que pertenecemos a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer o sea que el lugar del hijo es el corazón del padre estar ahí Señor que mi esposo me está tratando horrible que este si es un cuerpo spin pero total padre vengo herida mira todas estas el Señor viene con su amor su gracia te consuela te da un abrazo te da un besito y te anima pero lo que el Señor no está dispuesto es a que con esas situaciones no vengas a su presencia y quieras vivir amargado angustiado estresado con cosas como les conté hace ocho días que si yo no hubiese buscado al Señor yo no hubiera podido estar acá ministrando no hubiera podido lo que necesito es presencia esta cosa que tengo acá es falta de tu presencia y en su presencia poder descansar saber que nos puede recoger con nuestras angustias nuestras tristezas nuestro dolor nos puede coger hecho papilla y nos levanta para su gloria a donde acudes cuando tienes problemas en donde descansas cual es el lugar de tu descanso la plata del banco la chequera gorda las facturas pagas cual es el lugar de tu descanso tu pensión no es que ya una persona retirada me pensioné con 20 salarios mínimos no más te llevo la vida más o menos donde está el lugar de tu reposo de tu descanso en que descansas en que tienes una compañía súper tremenda porque en esos días el Señor permite cosas muy dolorosas la gente llega en esos días hace un mes largo llega una gente a trabajar normal a las 6 de la mañana no, no la planta está cerrada súbanse a estos buses algunos para termales el otoño otros para el recinto del pensamiento pero por qué qué pasó no, no ahí les vamos a decir en los buses nadie sabía los que fueron a un lado la despedida firme este es su dinero que Dios los bendiga gracias bueno ni Dios los bendiga y los otros bueno ustedes van a quedar aquí solo por un tiempo gente de 20 años 18 años 22 años dónde está el lugar de nuestro reposo eso pasó lo sé porque una damita que estaba acá fue una de las que montaron al bus ella misma me lo contó fue así ella llevaba 18 años en esa empresa dónde está el lugar de nuestro reposo en que el hijo está bien la hija está bien el esposo está juicioso no se ha vuelto a conseguir viejas ni se ha emborrachar ese es el lugar del reposo dónde está el lugar de tu reposo dónde reposas dónde reposas tú en la presencia de Dios si el Señor ha dicho que de nuestro interior correrían ríos de agua viva eso es verdad o no están corriendo oímos hace poco para hacer un sacrificio permanente se necesita el fuego que arde y el fuego la presencia arderá siempre que haya un sacrificio sacrificio de alabanza de hacer el bien y de comunión hay alabanza permanente las heridas que te están causando los cuerpos pines que te rodean se están volviendo perlas que son puertas para que la presencia de Dios se manifieste se está volviendo así porque no te transforma lo que sabes te transforma lo que experimentas en la presencia de Dios si tú no vas a experimentar este descanso en la presencia de Dios te quedas con sólo información aunque incluso esa información sea más que eso sea revelación si la revelación no te lleva al lugar de su presencia la revelación por sí misma no te transforma no te transforma Pedro, Jacobo y Juan descendieron del monte la transfiguración resplandeciendo como Moisés que dicen no la revelación por sí misma no tiene el poder de transformarnos la transformación viene al estar en su presencia pero cuando ellos aprendieron a estar en la presencia de Dios empezaron a ver en Pedro algo extraordinario y ponían los enfermos al lado ya viene vamos a ponerlos ahí porque hay algo de Pedro y por donde él pasaba los enfermos eran sanos esa revelación lo transformó cuando él fue al secreto de la presencia de Dios cuando él aprendió a estar en la quietud de su presencia y fue un hombre lleno de Dios lleno está hablando y si ustedes saben cuán abominables para un judío estar en medio de gentiles y está predicando la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ese auditorio y dice puedo podemos nosotros detener el agua sabiendo que el Señor los selló a ellos con el Espíritu y después se le armó un problema a Pedro y le tocó explicar que era lo que había pasado los otros apóstoles dijeron como así es que el Señor nos mostró que a lo que Él ha santificado nosotros no podemos llamar común o inmundo es en su presencia todo lo que no conseguimos ni siquiera con ayunos porque tú puedes tener un día de ayuno solo para interceder 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 y no te encuentras con Dios porque estás angustiado lleno de miedo de temor a lo que va a pasar a lo que va a suceder si vas a sacar un ayuno vas a orar claro pero encuéntrate con Dios encuéntrate con Él en la quietud de su presencia todo lo que tú no consigues por años de intercesión lo consigues por un momento en su presencia aprendamos a aquietar nuestro corazón en su presencia en su presencia en su presencia Gracias.